¿Cómo han sido tus navidades? Ah, no, ma... O sea, todos hasta el pito. Ah, susa. ¿Sí? ¿Taquito? Güey, normalmente cuando era morro... Ya ahorita pues han estado un poquito más tranqui, güey. Pero cuando era morro nos juntábamos en casa de mi madrina Clara allí en Campiña Dragón. Ajá. Allí en la calle de José Luis Cuevas, güey. Entonces nos juntábamos, éramos como diez güeyes de la misma edad. Entonces nos juntábamos todos en casa de mi madrina. Hacíamos un desmadre en casa de mi madrina, güey. Nos poníamos unas pedísimas con barriles de cerveza. No comprábamos caguamas, comprábamos el barril. Sí. Y nos poníamos hasta la M. ¿Va? La onda no acababa ahí. Tuvimos como que a bien hacer una tradición excursión el primero. Así acababa. O sea, amanecidos hasta el miembro de pedos nos íbamos al parque acuático El Rollo. No sé si exista todavía. Creo que sí. No, no sé. Creo que ya lo cerró. No lo sé. Pero nos íbamos al rollo. Nos íbamos a nadar. Y era como que mucha, muy, muy tradicional, güey, que cada año íbamos para allá, güey. Y nos llevábamos un barril de cerveza. Nos llevábamos toda la comida que sobraba. Y en la tarde nos ponían unas pedorreadas porque no dejábamos. En verdad, agarrábamos una, teníamos una camioneta, una lobo apedreada. Nomás que habían dos personas y los demás atrás como piches cochinos. Y metíamos ahí lasaña, pavo, romeritos, bacalao. O sea, todo lo que sobraba, nos llevábamos todas las charolas de las casas, güey. Y nos íbamos a poner una pedota. A seguir la peda, güey, en el rollo, güey. Entonces nos la pasábamos muy chingón, güey. En esta, Omar agarra y se avienta por un tobogán que se llaman Las Boas. Y él traía como un payasito. Se lo hizo muy, en vez de traer un traje de baño, un short o un... Aquí dice, Dan Maravilla, que lo compró Guastepec, el rollo. Ah, sí, cierto. Ah, sí. Pues aquí dice, yo no sé. No, pero Guastepec hizo uno más grande, güey. Wax, algo así. Pues bueno, este güey traía un traje de baño. Ahora es Hurricane Harbor de Six Flags. Hurricane Harbor de Six. Ah, cierto. Qué culero, güey. Bueno, buen chiste. Bien, Walter Caníbal. Saludos al muerto y al casi muerto. Qué bonito. Te mamó. Buen chiste, buen chiste, va bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Entonces, carnal, mi carnal, empezó el trip, güey, porque le dijeron que no se tenía que poner ese tipo de trajes porque como en los toboganes podías quedarte atorado, pues te podías ahorcar. No te puedes entrar por un tobogán con algún collar, güey, o con algo que te puedas quedar colgado, ¿no? Entonces este güey traía una de tirantitas acá como de luchador de los sesentas y se atoró ahí empezó el pedo, ahí empezó el business, ¿no? En otra no sabíamos que mi carnal Joe no sabía nadar, güey. Entonces en una madre que se llama el torbellino, esa madre vas, bajas por un tobogán y llegas al centro y te hace como una caca. Parece, en vez de torbellino, parece una taza de baño y caes como mojón. El pedo es que ya no lo vimos salir. Pues ya nos tuvimos que meter y sacarlo al pendejo, ¿no? Segunda. Y luego yo y mi carnal Armando nos subimos al péndulo, güey. El péndulo, pues es el movimiento clásico de un Big Bang. Y el pedo fue que, pues, era subir un gordo y un delgado para que uno no hiciera tanto peso, güey, y no nos fuéramos a romper el hocico. Pues a este güey se le hizo muy cagado subir a dos marranos, güey. En la misma bola inflable que es como un ocho y bajamos hechos la chingada, güey. En la parte central de ese juego hay como una base de agua para que cuando bajes no agarres tanto impulso y ahí como que golpees y te quedes. Pues esta madre como que se había acabado o como que apenas iban a abrir porque éramos los primeritos en el parque que llegábamos y nos dieron chance de meter todo, güey, el barril y todo el pedo, güey. Entonces tuve que pagar doble boleto para entrar. ¿Por qué, güey? Porque me salí del parque acuático. ¿Cómo, güey? ¿Cómo te saliste? Está esa madre que es el péndulo y a dos metros está la reja que da el estacionamiento. Entonces como no había agua yo agarré demasiado vuelo. Ah, la víbora. Entonces cuando llegué a la punta, güey, choqué y me salí del parque, güey, fui a dar a los árboles de aquel lado. No mames. Me rompí el hocico, güey, me salí y Armando se pegó en, o sea, Armando se dio en el culo, pues éramos casi doscientos y pelos de kilos, güey, en esa madre que te deslizas. Sí. Entonces agarramos demasiada fuerza y nunca nos paramos en medio, güey. Esa madre siguió deslizándose hasta que pegó, o sea, mi culo pegó en la orillita y yo salí disparado para afuera del parque y Armando se pegó en el fundillo, güey. Entonces a mí me regañaron, güey, que qué hacía afuera, güey, que por qué me había soltado. ¿Y qué día era, güey? ¿Era 25? El primero. Ok. Primero, primero, primero. Ya. En 31, el primero nos fuimos para allá. Ok. Y me quedaron como... Yo creo que yo estoy bien pendejo, yo creo que yo estoy bien pendejo porque yo... Eso era anécdota de Navidad, güey. No era el 31, entonces a lo mejor yo estoy bien pendejo y no me voy a entender. Ah, bueno, entonces era 25 y el 26 me rompí el culo. Güey, me puse un reputazo, carnal. Me rayé toda la espalda, güey. Me puse una madriza, güey. Y estos pendejos todavía me querían volver a cobrar la entrada, güey. O sea, después todo puteado, oye, me salí, ah, no, págame. Ajá, ya fue cuando le tuvo que explicar a un compa, güey, qué es lo que había pasado y tuvieron que hablarle al operador de ese juego para explicarle que yo me había salido del juego y que yo no hiciera un desmadre, güey.